Música Si eres de los que busca diversión extrema en esta semana mayor, Playa Las Ballenas en las Terrenas es tu mejor opción. Este es el lugar donde las aguas refrescantes de la playa se mezcla con la música ardiente del Caribe, escenario donde se presentan estrellas de la música nacional. A solo 5 minutos del centro de la ciudad encontrarás este lugar, denominado la Ventana de la Felicidad. Usted va a encontrar el mejor lugar aquí, de Las Cayenas, del Hotel Las Cayenas, hasta la Vera Blanca, aquí mismo. Tres tarimas con una tarima VIP, dos tarimas de DJ Internacional. El mejor bonche va a ser aquí. ¿Y la bebida y la comida cómo es de aquí? Hay de todo. Tenemos un refe de cocina dominicana que va a llegar aquí, que hace 385 libras. Es el mejor que puede ser. Aquí tenemos platos tropicales, platos mixtos de maricos. Tenemos también platos mixtos de carnes y muchas cosas más. Dicen que tú eres el chef más pesado de la zona. Reconocido internacional y nacional, el chef Medina. En este lugar, además de diversión a otro nivel, es ideal para realizar una rica caminata por la ciudad. Dado a la cercanía de esta, además puedes aventurarte mar adentro o realizar un acogedor paseo en una de las embarcaciones, las cuales son rentadas a precios muy asequibles. Convirtiendo este lugar en uno de los más frecuentados para esta fecha por la juventud. Bueno, cada vez que uno tiene un espacio de venir, recrearse, mayormente nosotros siempre seleccionamos aquí, en la terrena, pues espacio acogedor, agradable y todo eso. Para esta fecha, estas actividades artísticas, ustedes como jóvenes, ¿qué tanto lo dicen? Ah, mucho, porque uno se recrea, comparte con sus amistades, un buen espacio para uno, tú sabes, divertirse. Y es de las mejores opciones. Aquí vienen artistas boricuas, todo tipo de género. Aquí es que se pone la tarima y todo en este lugar. ¿Los artistas dominicanos mayormente, los más famosos que han venido aquí, ¿cuáles son? No, ¿cómo te explico? Son todos famosos, ellos toditos han venido aquí en Semana Santa. Ah, Genia, hableme de los precios aquí para la familia, las personas que quieran venir a comer. ¿Los precios están cómodos los precios? Sí, tenemos precios buenos, sin 10%, ni el 28%, nada de eso, sin ITEBI. Tenemos todo tipo de marisco, bien fresco y todo eso. Así que si eres de los que te gusta la presentación artística, Playa Las Ballenas en las Terenas es tu mejor opción. Playa Las Ballenas en las Terenas, Playa Las Ballenas en la Terenas. ¡Gracias!